¡Cumbia Santa María! Y lloré, cuando la vi que se marchaba Tu poder, que su decisión cambiara Aunque mi amor, vino un mar lleno de lágrimas Y no frago, una razón que te miraba Con lo cual me arrepentí que no llegué a la celular, pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba sin lagre, pero más un beso Me lumejó Y así me mandó y nadie les ha venido Por eso voy A buscar otro labio, me trajo del silencio Mi corazón Sufre una pena, pero la hace silencio Porque robó Y el amor que me daba cada cariño y beso Y prefiero perderte Aquela Y el amor que me muera Llorarla, pero la recolidó Cuando se fue, me faltaba hacia el aire Vieron más los besos Me lumejó Nacido amando y en el de los abuelos Por eso voy A buscar a tus labios, contra el lloro en silencio Mi corazón Sufre una pena, pero no hace silencio Porque robó Y el amor que me da a cada cara y su beso El amor que me da a cada cara y su beso CC por Antarctica Films Argentina